Representando al equipo Cepeda, llegan... ¡Ananya! ¡Simon! ¡Y Valentina! ¡Que comience la batalla ahora! ¡Que comience la batalla! Sintiéndome así Palabras que quise y no pude decir Tal vez sea tarde Pero el mundo en que das vueltas No me deja ni hablarte Solo quiero mirarte y reír Que seas feliz cuando estés junto a mí Y tener un lugar en tu mente Yo solo quiero hacerte sentir por mí Lo mismo que siento yo por ti Pero no lo podía decir Voz de hacer volver Por primera vez Sentirse aquella voz Desahogándose Gritándote Haciendo de entender Oh, nena Que tú te ves tan lindo que siento Entonces te envolví en mi canción Por primera vez Por primera vez Sentiste aquella voz Desahogándose Y en mi canción Y en mi canción Y en mi canción Y en mi canción Por primera vez Por primera vez Por primera vez Sentiste aquella voz Desahogándose Gritándote Haciendote Haciendote entender Oh, nena Tú te ves tan linda Que siento Que el mundo tiende a desvanecer Desvanecer ¿Te gustó esta presentación? Suscríbete aquí para que sigas viendo lo mejor de La Voz Team ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!